La Unidad Número 9 Por las razones que ustedes comprenderán, los señores no van a dar la cara si no la vamos a dar nosotros. Por favor, queremos saber primeramente cuál es la situación actual de la cárcel para tranquilidad, además de muchos familiares. Bueno, podemos decir para la tranquilidad de nuestras familias, en primer término, y para la opinión pública en general, que como verdad, primera, la recitación de la Unidad Número 9 es absolutamente normal. Oportunamente, lo invitaremos a ustedes para que recorran la Unidad y vean con propios ojos la obra, la tarea que nosotros hemos emprendido. Concedido el previo acuerdo de la autoridad que anoche, luego de finalizar la rebelión, nos concedieron esta posibilidad. Si usted me perdona que lo interrumpa, yo quisiera ya ir viento a la cárcel mientras estoy va relatando. Cómo no, con mucho gusto. Vamos. Ya estamos en el interior de la Unidad Carcelaria. ¿Qué es este pabellón que vemos con tantos menores en este lugar? Bueno, esta es una de las grandes razones que nos impulsaron, no desde ayer que se produjo la rebelión, sino desde hace mucho tiempo, luchar por una reivindicación de los seres que aquí se encuentran. Es decir, los menores no pueden estar acá. Especialmente estos chicos, todos menores, sin recursos, maltratados, sin educación, sin alimento, y pasando mil miserias y puestos a mil corrupciones. Por supuesto. Vamos a seguir la recorrida. Este sitio tan triste y logúbre es lo que se llama celda de aislamiento. Cuando un interno comete una falta, por muy leve que sea, en el antiguo régimen de este establecimiento, se sometía a los mismos a castigos de 15, 30 y 45 días de aislamiento, en las más precarias condiciones. ¿Es cierto que acá, perdónenme que lo interrumpa, se estranguló una criatura en menor? Sí, es cierto, y ello lo vamos a avalar justamente con la denuncia que anoche le elevamos al señor juez de turno, don Ramos y a Pelosi, certificando el hecho con testigos, que ahora no me está permitido mencionar. Correcto, pero el hecho existió. Existió. Perdónenme que lo interrumpa, la cárcel es muy grande. ¿Seguimos mostrando imágenes? Bueno, según el antiguo régimen, esto para ellos es ser una cocina. Como ustedes verán, nosotros seguimos funcionando a pesar de todo. Seguimos y queremos preguntar qué significa esto. Bueno, esto significa uno de los motivos más por los cuales se originó esta rebelión, para que la bendita pública tenga conocimiento en las tristes condiciones que estamos viviendo. Me refiero al agua, ¿qué hace acá esto? El agua provoca mucha humedad y estamos propensos a enfermedades, como ha habido casos también de reuma y otras y otros. ¿Es las celdas con esas camas, por ejemplo? Esas camas, verdaderamente, son hechas de cemento y completamente frías. Además los colchones. Y han vivido gente acá sin colchones hasta 30 días. Seguimos la recorrida por la unidad calcidaria número 9 aquí en La Plata. Estamos viendo algunos camastros que realmente quiero que me lo explique usted. Bueno, esto es una prueba más, verdaderamente, de las condiciones inhumanas que nos han impuesto el antiguo régimen. Posiblemente ahora podremos tener los beneficios que pedimos porque los merecemos. Así se podremos recuperar. Por favor, brevemente, la situación actual de la cárcel en este momento y además la solución que usted se postula. La situación de la unidad es absolutamente normal. Se ha normalizado todo y lo que nosotros aspiramos es que se ponga en vigencia el nuevo régimen penitenciario postulado por el señor Roberto Petinato. Nada más. Ya nos estamos yendo de la unidad calcidaria número 9 aquí en La Plata. Antes de retirarnos, observamos ese machete o algo... Es una goma maciza. Es una goma. ¿Qué significa eso? Ese es un instrumento de tortura que le hemos secuestrado a uno de los rehenes y que él utilizaba como elemento reeducativo. Es totalmente cierto lo que ustedes dicen, ¿no es cierto? Sin ninguna duda. Perfecto. Usted sabe, y ustedes también, que a nosotros durante la recorrida nos ha acompañado el señor Petinato, que es el jefe del servicio correccional. Yo le voy a trasladar todas estas inquietudes y estas preguntas a él, si usted me lo permite. Permitido y en usted confiamos plenamente para que el señor Petinato a través del periodismo haga saber también su verdad con respecto a la situación de esta unidad. Muchas gracias. Que tenga mucha suerte. Señor Petinato, usted ha sido testigo de nuestra afirmación también, y sabemos que usted hace años que se mueve dentro de este ambiente. ¿Cuál es la solución, por favor, para todo esto? Bueno, la solución, en realidad, que a los muchachos anoche hablaron al nivel de... o mejor dicho, esta madrugada, a las 5 de la mañana, con el ministro del gobierno, el doctor María Tegui, le explicaron también la situación. Ellos hicieron un pliego, digamos, de pedidos. No, como algunos se pueden interpretar, que es un pliego de condiciones, nada de eso. Ellos han hecho un petitorio, naturalmente, para coordinar, digamos, una serie de ideas que ya se está poniendo en marcha con las nuevas autoridades de establecimiento. Esto fue una cosa, digamos, explosiva al instante. Yo estuve ayer a la tarde, casualmente hablando con algunos chicos, y no pasó nada, y a los 15 minutos se había producido esto, que fue una cosa natural. Yo digo, perdón, yo digo natural porque en estos ambientes penitenciarios hay grandes inquietudes. Lamentablemente, al nivel de la justicia y de muchas autoridades, sin experiencia y sin vocación, que eso lo grave, no le dan importancia. Se creen que el preso es un expediente que se va de baja y que se abre una gaveta en el escritorio y se mete ahí y se acabó. ¿Puede esperar un expediente? Sí, de un viernes al lunes. Entonces, de un preso no, ¿por qué? Porque es un hombre. Aquí no se sabe, por ejemplo, que llevan muchísimos años. Efectivamente, inclusive hay algunos que llevan más de dos años y todavía no tienen el pedido de la preventiva, hay otros que ya se han pasado el pedido fiscal, pero a esos efectos ya hay una gran inquietud, especialmente entre los compañeros legisladores del partido, como dice, justicialista. Ellos ya han estado estudiando y hoy creo que va a tener entrada, si puede haber reunión en la Cámara, de una serie de reformas al Código de Procedimientos. Los menores, don Benito, perdóneme, ¿por qué están tantos menores acá? Bueno, en realidad los mandan los jueces. En ese aspecto yo voy a hablar también acá con la Dirección de la Minoridad, con la Seguridad de la Bienestar Social, y estimamos que tanto aquí como aquellas que hay una cantidad de chicas también, donde está la cárcel de mujeres, si bien es cierto, están completamente separadas, pero no son los lugares para estos chicos. En realidad nosotros estamos deformando una juventud preciosa que tenemos, esa juventud a la que confía en Perón, en el justicialismo, en la Argentina del futuro. Nosotros que ya somos hombres mayores, que ya nos queda poco hilo en el carretel, tenemos, y estamos haciendo un gran esfuerzo, pero pedimos comprensión, no críticas. Los muchachos tienen razón, si yo hubiese estado preso, un solo día yo creo de un hombre preso en la cárcel de Olmos, equivale a tres meses de libertad. Y a veces cuando hay una inquietud o se pide algo para los presos, hay alguien que se expresa en una forma que no es la correcta. Gracias. 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 Gracias.